Hola amigos y amigas, hoy les traigo un juego tradicional. Este juego se llama el trompo. ¿Alguien lo conoce? Pero atención, porque les voy a enseñar a armarlo con materiales que tienen en casa. Para eso necesitamos tapitas, escarbadientes, tijera y plasticola. El armado de este trompo es muy fácil. Van a pedirle a algún familiar que les haga un agujero en la tapita. Para poder pasar de este modo el escarbadiente. Tiene que quedar el escarbadiente de un lado de la tapita un poquito más largo que del otro. Lo mismo van a hacer con todas las tapitas que ustedes tengan para poder crear los trompos. Ahora sí, listos para jugar. Para comenzar el juego deberán girar el trompo. El trompo que logre mantenerse girando más tiempo será el ganador. Ahora sí, amigos, ¿están preparados para girar y divertirse con los trompos? ¡A jugar en familia, vamos! ¡Hasta la próxima!